Las bellas playas del Océano Pacífico, aquí en el balneario de Miraflores, en la Costa Verde, fueron por lo menos testigos de los primeros zarpazos de Mauricio Fiol, un joven que se hizo en el Club de Regatas Lima, apenas a los 6 años. Hoy con 18, alcanzó el objetivo de llegar a sus primeros Juegos Olímpicos de Londres. Desde Lima, para deportestelemundo.com, le contamos la historia, los sueños y las realidades. De un olímpico peruano, Mauricio Fiol. 200 millas del soberano mar peruano, bañando las costas del Pacífico, en lo que el Perú ofrece al mundo. Un país reconocido por sus riquezas arqueológicas, culturales y soberbia gastronomía. Viajamos a Lima para conocer la historia de Mauricio Fiol, un joven nadador de 18 años, clasificado a los Juegos Olímpicos. Donde me sorprendió fue en su primera competencia, donde ganó varias medallas, inclusive estaba un trofeíto, estaba por cumplir los 7 años. Este fue mi primer trofeo, me lo saqué en el 2002. Y bueno, yo a él después lo vi súper motivado, con unas ganas increíbles de seguir entrenando. Esa motivación, de parte de toda su familia, fue la que lo mantuvo enfocado en lo que ahora es su gran pasión, la natación. Mi mamá siempre ha estado tras mío para que vaya a entrenar, motivándome. Bueno, nunca me ha faltado nada, gracias a Dios. Gracias a ese apoyo familiar, Mauricio comenzó a cosechar triunfos hasta a clasificar a los Juegos Olímpicos de Londres en los 100 y 200 metros, estilo mariposa. Bueno, desde chiquito yo quería ir a las Olimpiadas. Desde hace cuatro años, que fue la Olimpiada pasada, yo veía a los grandes cómo se preparaban para hacer la marca. Y bueno, desde ahí me di cuenta que yo quería llegar ahí, a las Olimpiadas. Lloraba de emoción y cada vez que me llamaba alguien para felicitarme, o sea, yo no podía ni hablar porque siempre tenía un nudo en la garganta. Estuvimos en los entrenamientos de Fiol, viendo muy de cerca toda su rutina y disciplina en la preparación. Obviamente este logro de llegar a Londres 2012 no lo has hecho tú solo, hay una cantidad de profesionales a tu alrededor. Sí, claro. Tengo un grupo de trabajo, bueno, está Reinaldo, que es el head coach, después está Sandra y Yuli, que son los que siempre están tomándome tiempos, así. Y también está el preparador físico, que es Alberto Salas, que en realidad él siempre está ayudándome en lo que sea. Su entrenador brasileño, desde hace cuatro años, destaca el trabajo de su pupilo. Bueno, es un chico técnicamente muy bueno, se destaca muy bien en las pruebas de mariposa y espalda. Y actualmente también está creciendo mucho en las pruebas de libre. Entonces es un nadador bien completo y tiene una actitud de competencia muy buena. El joven Mauricio Fiol, con apenas 18 años, es consciente que Londres 2012 será una experiencia, un escenario importante de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Río 2016. El objetivo es pasar la eliminatoria. En esta Olimpia va a estar un poco difícil por la edad que tengo. Tengo 18 años, la edad de los medallistas es un poco... Bueno, me llevan ocho años de entrenamiento, seis años de entrenamiento y natación es un montón. Y bueno, de repente mi meta es luchar la semifinal. Cualquiera que sea el resultado dentro de la piscina, el mensaje de Mauricio Fiol hacia todo su país es uno. Voy a dar el mejor resultado que pueda. Me he forzado al máximo. Voy a dar lo mejor ahí en las Olimpiadas. Y nada, voy a tratar de llegar lo más lejos posible por el Perú.